El planeta gira alrededor del sol, nosotros alrededor de las noticias para llevarles todo lo que ha acontecido hasta este mismo instante en la República Dominicana y más allá de nuestras fronteras. Bienvenidos, bienvenidas a Noticias al Punto. Yo soy Javier Taveras. Es un placer compartir con ustedes nuevamente, iniciando esta semana laboral, la penúltima del mes de mayo, que en algunas partes ha sido un mes como históricamente siempre se ha mostrado lluvioso. Sin embargo, en zonas como Santiago y otros puntos de la República Dominicana ha habido todo lo contrario. Ha sido todo lo contrario. Pocas lluvias. Esto es una muestra de la falta del cuidado del medio ambiente. Todo lo que hacemos para que el clima cambie y el cambio climático a la vez nos afecte. Esto es un problema porque hay pocas políticas nacionales. A nivel internacional, mucha teoría también. Tampoco se hace mucho. Pero en cuanto al país, que pudiéramos. Porque es más fácil realizar y coordinar algunas políticas internas en este país que otras naciones. Bien, vamos inmediatamente a conocer lo que sucede en nuestro país y también a nivel general. Muchas informaciones como siempre. Aquí hay Noticias al Punto. Estos son los titulares. Nuevo video muestra el maltrato psicológico que recibía Richard Baez, el peluquero asesinado por policías en Santiago Oeste. Agrónomos dicen no son escuchados por las autoridades. Danilo Medina asegura que el PLD volverá al poder en el 2024. A continuación, los detalles de todas estas informaciones y algunas más en Noticias al Punto. Richard Baez, un conocido peluquero de Santiago Oeste, falleció en manos de la policía luego de haber sido detenido. En circunstancias todavía dudosas y que no se han explicado. Golpeado. Habiendo llegado sobre sus pies, sano, sin problemas, falleció por golpes recibidos. Aparentemente por una dotación de Santiago Oeste, de la Policía Nacional. Un video que surgió en estos últimos días muestra cómo un policía, conocido, por lo menos se menciona solo el apellido, Aquino, aparentemente encargado de la dotación, según él explica, se muestra donde él, de manera prepotente, arrogante, altanera, le habla al joven Richard Baez. Y le pregunta ante él como policía y cuatro o cinco policías más que quién fue que le robó el dinero, que se atreva a decirlo, que lo diga, que él es un hombre serio, que aquí no lo van a juzgar, que él es más serio que él y que toda su familia. Nadie en unas circunstancias similares se atreve a decir, el que me robó fue ese, o los que me robaron fueron esos, o ustedes me robaron, nadie. Lo peor de todo es que Richard Baez, con una muestra física de terror, de intimidación, de miedo, tenía muchas razones para estar aterrado y atemorizado. Vamos a escuchar en el momento que el policía de apellido Aquino le habla al fallecido o al asesinado Richard Baez. Mira, son esto los policías, con la excepción de eso que lo amaneció. María, yo tendría que ir a ti que lo buscara a eso. Ella me dijo a mí, usted aquí, no, él me dijo a mí que usted le quiera tu dinero. Ella me dijo a mí, hermano. Pero ¿cuándo me expresaste tu dinero a mí? Pero era que ese aquí no fue yo. Pero escúchame, mire, me escúchame, me escúchame. Ahorita yo le dije a ese señor, y le dije al caballero, que se apresó ese individuo porque nosotros quiero nosotros. Se están levantando las cámaras ya, ahí no hay locos. Los míos lo hago con transparencia. Si usted es loco, yo no. Y estoy diciéndole, ve a la policía que andaba, ¿y quién fue este lo que tú por dinero? ¿Y no sabe quién fue? Pero ¿cuál es todo? Pero vemos ahí, ¿dónde está? Pero vemos ahí. Pero vemos ahí. Pero mire, mire, mire. Mire, mire. Mire, mire. Mire, mire. ¿Dónde está lo que estamos trabajando? Mire, mire. Ahorita viene y me dice a mí que yo tengo el dinero. Mire, mire. Llamar a usted porque usted es jefe. Mire, te da cuidado que yo no soy loco. Yo soy jefe, pero usted dice a los quiénes fue que te lo quitó. ¿Cómo ella me ha pasado el caballo? Le dije, pero llamar a usted con el conocimiento. Pero ella me dijo a mí, usted tranquilo, usted es que tú mire a la esposa de mi, ¿verdad aquí? Y yo, pero coño, pero esto es casado. No, no, no. Aquí es nada, aquí es nada. Aquí es nada. No te mandé a llamar. Como tú estabas aquí con nosotros nos sorprendimos. Pero vemos a la policía que atuaron ahí. ¿Cuál fue el policía? Miro, ahí, me lo estaba, me fue ahí. Si quieres que te me conozca. Ahí está, aquí. Definitivamente un caso que todavía sigue trayendo miedo, preocupación, dolor, angustia, y a la vez enojo por parte de la población. No se sabe por qué detuvieron a Richard ¿Cuál fue la acusación que debía estar ya descansando en un expediente? De las autoridades, o sea, de la fiscalía, del ministerio público Se supone que si lo detuvieron, por lo que sea Debía explicarse y decir, mira lo que pasa es que él estaba cometiendo un delito O tuvo una acusación Y tenemos la orden de arresto Porque a menos que fuera infragante Obviamente la policía tiene derecho a apresar a alguien sin una orden de arresto Si lo encuentra en flagrante delito Si no, debe tener una orden de arresto No se ha comentado en qué flagrante delito fue hallado Richard Weiss Ni tampoco se ha presentado una orden de arresto En ese video podíamos escuchar A Richard que había dicho que le habían robado el dinero Y a aparentemente, bueno, a alguien, una mujer, una femina Diciendo que ya Richard le dijo eso Un peluquero En nuestro país Y más en otras partes del mundo Le puede ir bien Y si es el dueño del negocio Pues puede tener al final de un día Favorable Puede tener 20, 30, 15, 18, 40 mil pesos Y si lo acumuló Puede tener hasta 50, 60 mil pesos Depende Pueden ser 10 También Pero es muy posible que tenga dinero en sus bolsillos Y él asegura que le habían robado un dinero Que le habían quitado un dinero Y él estaba preguntando dónde está ese dinero Pero obviamente La forma intimidante Arrogante y pedante Petulante De un empleado público De un civil Que es miembro de la policía Obviamente está fuera de los parámetros De una regulación Y de un sistema Digo, cuando hay un sistema correcto No sé si aquí no está detenido No sé si tiene que ver No sé qué fue lo que pasó No sé quién es No me interesa Pero Por lo menos La forma Si tenía intención De que se descubriera Quién le quitó el dinero No mostró la intención Estaba ya golpeado Con sangre en su En su camiseta Y su cara de terror Y sus manos dentro de sus bolsillos Muestran que sí Él estaba asustado Y su asesinato Indica que debía estar asustado Y que cualquier persona detenido Hoy por la policía Debe estar asustado Porque no hay un procedimiento No hay derechos que se cumplan Ni que se respeten No hay procedimientos que se cumplan ¿Dónde estaba el abogado de Richard? Ahí para hacer Para delante de ese abogado Hacerle esos cuestionamientos ¿Dónde estaba el fiscal? Ahí Y él mismo estaba grabando Qué error En su contra Pero a favor de la justicia Tres meses de prisión preventiva Como medida de coerción Le fue Aplicada A dos De dos personas Sospechosos O Acusados De haber Asaltado Y a la vez Asesinado A un sargento mayor De la policía Nacional En este caso Sucede lo contrario Otros civiles Asesinan A uno Miembro de la policía En este caso La oficina de atención permanente Del distrito Nacional Dictó tres meses De prisión preventiva Como medida de coerción Contra dos De los tres Acusados De haberle Disparado A un sargento mayor De la policía Nacional Quitándole Su arma Y otras Pertenecias Esto sucedió El pasado 24 de abril La familia Pide que se haga justicia Por lo menos Están tranquilas Con el proceso Llevado hasta este momento Trataron de Quemar el motor Trataron de quemar El uniforme Que tenían Las ropas Querían todo En ese sentido El tribunal Acogió El pedimento Hecho por el Ministerio Público Yo lo que quiero Es que me lo entreguen Por un segundo Estos asesinos Que no hicieron nada Y el que está Preso Que no se entregue Que se quede Que se quede Una componencia Del prófugo Fue El que ubicó Y mandó Para que atraquen El hermano El que le dio El arma A ellos Era vecino De él Del muerto Uno Hasta guardaba Su vehículo Allá En el taller Del matador Y él se combinó Con los asesinos Para que lo Para que lo atraquen Al sobrino En otra información Los miembros De la Asociación Nacional De Profesionales De la Agronomía ANPA Dicen que No son Escuchados Por los Servidores públicos Por los empleados Públicos De las diferentes Instituciones Que tienen que ver Con este sector Dicen que han sido Abandonados Por este gobierno Veamos Según el ministro Fueron escuchados Todos los sectores Sociales De La Vega ¿Qué problema Presenta el sector Agropecuario? El sector Agropecuario Confrenta un problema Básico Que es el costo De producción Los costos Están disparados Y no podemos Nosotros Cargar los productores Y los profesionales Agropecuarios Con esos costos El Estado Debe de intervenir Subsidiando la producción Agropecuaria Para que no haya Desabastecimiento De alimentos En el país ¿La presencia de ustedes Era necesaria Para los problemas Que hay? Claro Nosotros aprovechamos Todos los escenarios Para decirles Las soluciones De los problemas A las autoridades Casi todos los productos A nivel de campo Están en precios bajos Hay una diferencia Muy grande En comparación De precios De finca Y de precios De mercado Por ejemplo Los platos En el mercado No han bajado Nunca de 5 Y 7 Y 10 pesos Y en la finca Los agrónomos De la vega Como se han expresado Dicen que todavía No son escuchados Por este Pero que continúan En la misma situación Que en gobiernos Anteriores Abandonados Los agrónomos Por los gobiernos Los últimos gobiernos Que ha habido En la república Dominicana Que desastre Vamos a una breve pausa A continuación Presentamos Las declaraciones Del ex presidente De la república Y presidente del partido De la liberación Dominicana PLD Danilo Medina Sánchez Que él dice Sobre el PLD Y el 2024 Que dice la gente Sobre En otro aspecto Sobre Las declaraciones De José Ignacio Paliza Dice que el PRM Va a continuar En el 2024 Y con cuáles números Hablamos de eso Y más Aquí en Noticias al Punto Quédese con nosotros No se muevan